Bienvenidos, te saluda el equipo de ElectroVoltec. Hoy estamos haciendo una revisión ya que el cliente nos manifiesta que cada mes ha notado un incremento en el consumo de su planilla. ¿A qué se debe este problema que muchas personas de Ambato tienen? Acompáñanos para ver cómo resolvemos este problema en el siguiente video. Para entrar a la casa del cliente hemos tomado todas las normas de seguridad. Estamos usando mascarilla, guantes y también nos hemos desinfectado las plantas de los zapatos para entrar al domicilio. Ahora vamos a verificar. Tenemos aquí una acometida, un medidor que comparte el vecino del primer piso y el arrendetario del segundo piso. Esto en sí es una desventaja ya que uno puede consumir más y el otro menos. Pero ¿qué problema tenemos aquí? Se eleva el consumo. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos determinar? Si es que hay una fuga de energía. Hemos identificado la alimentación del primer piso, que son estos dos cables verdes. Y también que la acometida del segundo piso serían estos cables que tenemos de acá. Entonces, lo que hemos hecho es usar la pinza amperimétrica para determinar si es que se trata de una fuga. Entonces, aquí nos marca cero. No hay una fuga en el primer piso. Ahora, en el segundo piso, hemos determinado que hay 2.9, 2.32, 2.30 amperios. Que es una fuga que equivaldría más o menos a unos 12 dólares. ¿Qué tomamos en cuenta? Hemos pedido al cliente que apagara todos los electrodomésticos. Y el único equipo que hemos dejado conectando es la refrigeradora. El motor no está trabajando, pero aún así tiene un consumo. Entonces, vamos a identificar por qué está teniendo este tipo de fuga de energía. Vamos al refrigerador. Uno de los factores que hace que se eleve el consumo es cuando la refrigeradora está en un nivel de enfriamiento demasiado bajo. ¿Qué significa eso? Que entre más bajo le digamos al refrigerador que funcione, más veces en el día va a trabajar. Entonces, en algunas ocasiones, el refrigerador puede que el nivel 1 sea el más bajo. En otras ocasiones, como es aquí, el 5 sea el más bajo. Cuando no estaba trabajando, teníamos un consumo de 2 amperios. Entonces, ¿a qué se debe eso? Mucho tiene que ver en el toma corriente y vamos a identificar si es que el toma corriente está bien polarizado. Entonces, en el toma corriente hay dos cables que deben estar correctamente identificados. El pequeño es la fase, es decir, que lleva la energía. Y el neutro, por donde se retorna la energía. Pero cuando están cambiadas, entonces ahí podría hacer un problema de derivación a la carcasa metálica. Haciendo que, aunque no funcione o no esté trabajando el motor de la refrigeradora, haya un consumo. En este caso, vamos a identificar si es que está bien hecho eso. ¿Sí? Me marca neutro en la fase. Y en el neutro, me marca fase. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que está cambiado. Vamos a rectificar y ver qué pasa. Ahorita estamos trabajando sin corriente, así que conectamos de la manera correcta la fase y el neutro. Y volvemos a introducir los cables, atornillamos y probamos. Entonces, ahora sí, la fase. El. Entonces, ahora sí, la fase y el neutro conectados correctamente. ¿Cuándo podríamos detectar esto sin ni siquiera tener aparatos de medición eléctrica? Cuando tú topas, probablemente te cogería la corriente, pero debido a que aquí tenemos un piso de madera, nunca va a pasar eso porque no estamos haciendo tierra. Entonces, lo importante ahora es esperar que se apague el refrigerador para ver que ya no hay ninguna fuga, pese a que todo esté desconectado o que el motor no esté funcionando. Entonces, ahora después de que se ha apagado el refrigerador y está desconectado todo, ya no hay carga ya, tenemos 0 amperio. Entonces, la recomendación es cambiar las refrigeradoras antiguas porque una refrigeradora antigua tiene un consumo de unos 15 dólares aproximadamente en el peor de los casos y una nueva de 3 a 5 dólares. Por lo cual, comprar una refrigeradora nueva no sería un gasto, sino más bien una inversión. Otra recomendación es que los tomacorrientes deben estar bien instalados. Además, una sugerencia muy importante sería que cada piso tenga su propio medidor, ya que así los dos pagarían aproximadamente unos 7, 8 dólares accediendo a la tarifa de dignidad, que te dice que si no te pasas de 110 kilovatios, pagas el 50% de la planilla. Así es que el medidor este paga 165 kilovatios mensuales, que tiene un costo de 27 dólares. Así que el próximo mes nos daremos una vuelta para ver cuánto ha reducido el consumo. Y gracias por ver este video, estamos muy contentos porque hemos solucionado este tipo de averías, que es muy frecuente en las casas de nuestros clientes de aquí de Ambato. Seguramente que esta información le puede servir a algún familiar o algún amigo, así que te invito a que la compartas para que sepa a qué se deben los altos consumos. Y gracias por ver este video, desde Ambato, Vladimir Acuña te saluda, nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.